Alucinar cómo se ve con la luz ultravioleta, ¿estáis preparados? 3, 2, 1, ¡ya! Acabo de encontrar un bicho muy extraño, chicos. Voy a ver quién hay aquí. Y os salió, chicos, como estamos. Bienvenidos a este vídeo tan bonito que ya estamos en... Jingle Bells, Jingle... En verdad no tendría que estar enseñando esto porque es para un vídeo más adelante. Acabo de encontrar, chicos. ¿No lo podéis creer? Es un bicho muy extraño. ¡Ah, se me va a pillar los pies! Pero bueno, ahora falta otra persona aquí. Hola. Hola, chicos. Atención, tenemos todas las bolas para preparar el super mega árbol de Navidad. Vale, hemos tenido un mini problema. Como este árbol es tan grande y no podíamos pasar... Alma, ¿te gusta la Navidad? Me encanta la Navidad, chicos, porque me voy comiendo las bolas rojas del árbol. ¡No! ¡No! ¡Qué miedo! Me ha dado un susto de golpe. Alma, no te vayas a comer las bolas que tenemos aquí. ¿Cómo que no me las voy a mover todas? ¡Me voy! ¡Uy! Vale, lo que estaba explicando. Tenemos el árbol tan grande que hemos tenido que doblar muchas ramas para que cabiese bien aquí. ¡Ay! ¡Jopetas! Vale, chicos, como de último oído hicimos una super mega mansión de cartón. Ahora toca enseñarla por dentro. Y vamos a pasar 24 horas... En nuestra casa de cartón. ¡Oh, my God! ¡Por fin ha llegado Giselle! ¿Qué tal, Giselle? Súper bien. Estoy un poco mareada de las bolas que he dado. Si ya vais viendo, tenemos aquí todas las cosas de Navidad. Mirad aquí, del año pasado. Tenemos todos... ¡Qué puesta lluvia! ¡Oh, qué bonitos esos cojines! A ver, tenéis que saltar encima los cojines. ¡Oh, my God! 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 Vale, tenemos aquí los cascanueces. Queremos que ponerlos aquí. Es como medio rubio con los ojos azules. Está haciendo bolteretas encima. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Chicos, por favor, no hagáis bolteretas en vuestras casas. La Claudia coge al muñeco y yo cojo... ¡A Claudia! ¡Oh, my God! ¡Aquí, Claudia! ¡Oh! ¡Vamos, Claudia! ¡Oh, my God! ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Oh! También. ¡Vamos a guardar, chicos! ¡Totletos! ¡Reros! ¡Wua! ¡Qué alto! ¡Súper alta! ¡Qué alto! ¿Aquí? ¡Ah, esperad, Raúl! ¡Oh, no! ¡Qué marido, me he pegado! Bueno, ha sido por tu culpa. ¡Vale, chicos! No. ¡Te está saliendo un chichón! ¡Hola! Se me ha puesto rojo. ¿Qué tenemos? ¡Ah, no sé! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé de Navidad! ¡Hola, qué mal rollo! Es que ha salido así. Es que los bebés también las tienen en la bolsa. No, espera, espera. ¿Os acordáis de los vidrios del duende? Pues este es el duende de la Navidad. Es verdad, este es nuestro duende. No, no, no lo molestéis mucho porque, mira, esto... ¡No me he perdido el dedo! Mira, espera, espera un momento. ¿Por qué? Aquí, mira, se ha intentado escapar. Yo no lo tocaría porque, acordaros que el año pasado ya hizo varias cosas. Con cosas de Navidad. Pero es que además es súper realista porque los bebés también hacen como en una bolsita así, ¿no? ¡Hola, es verdad! Es verdad, como en la placerita. Vale, y como habéis visto, vamos a hacer 24 horas y nos vamos a llevar... ¡Chucharías! ¡Patatitas! ¡Más patatitas! Nos vamos a llevar un montón de cosas para pasar 24 horas en la casa de cartón. A ver, ¿quién se acuerda dónde conseguimos estas mantas? Es verdad. Dejen los comentarios. Ponernos en los comentarios. Vamos a hacer un sorteo, pero... El sorteo consiste en que vamos a enviar 5 pulseras de color negras y 5 de color blancas. De las que brillan por la noche. Tienes que estar suscritos al canal Sanyu, Alitarte y Avaladitas. Y en el próximo vídeo vamos a decir los pasos para ganar 5 pulseras y un mensaje de Giselle y Claudia, Mireia y Luis. Con el nombre que tú quieras. A la persona que vosotros nos digáis. Esto es súper premio que no lo pueden... Seréis súper privilegiados los que ganen porque no lo puede conseguir casi nadie. Y vamos a enviar una postal firmada por nosotros para que le toquen. O sea, es un súper... Lo vamos a poner en Instagram, ahí lo podéis ver también, porque va a ser un mega sorteo increíble. ¡Pero, pero, pero, vamos, ya! Vale, chicas, vámonos a hacer las 24 horas en la Casa de Cartón. Vale, chicos, atención, porque tenemos aquí la super mansión de cartón. Uy, rima. Es verdad, mansión de cartón. ¡La mansión de cartón! Estoy escuchando a Luis. Es verdad, me estoy... Me estoy oyendo a mí mismo. Alma, ¿tú sabes algo? Yo no sé nada, chicos. Me voy porque es que vais a volver locos. ¿Cómo que nos vamos a volver locos? ¿Pero pasa algo? No, no, no me hagas caso a mí. He oído algo de la casa. ¡Shh! ¿Hola? ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Madre mía! Claro, es que ellos no han visto la super casa como la habéis decorado. Vais a ver la super mansión decorada por dentro por Giselle y Claudia y por mis ideas también. Primero, empezamos por la entrada. ¿Aquí estamos? A ver, a ver, a ver. Un momento. La entrada la he hecho yo. Es que no habéis dicho nada. Bueno, ¿qué puse de welcome? Welcome. Bueno, lo podemos poner. A ver, espera un momento, que lo voy a poner así haciendo magia. ¡Oh, ya pone welcome! ¡Oh! ¡Vaya, no me gusta! A ver, vamos a ver el super home tour. Estamos entrando en la mansión. ¡Vamos! Esta mansión es muy cutre. Mira por aquí. ¡No! ¡Vas a pegar el baño! ¡Está cayendo el celo! A ver, entramos. ¿Nada más entrar ya? ¡Hola! A ver, a ver, a ver. Necesita. Espera, espera un momento. A ver, funciona. ¡Hola! Menos mal que me he encontrado un baño, porque... ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué mal huele! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Dale al ventilador! ¡No hay tapa aquí! ¡Abre la ventana! ¡No hay tapa! ¡Abre la ventana! ¡Tampoco hay cara! ¡Ahí, ahí! ¡Aquí, aquí! ¡Uh! Menos mal que me he encontrado. ¡Mira! ¡Mira que me he encontrado aquí, chicos! ¡Alma! ¡Alma! ¡Ay, ya, 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 ya estamos todos, chicos! ¡Casi nos estoy acá! ¡Por aquí! ¡Atención, a ver! ¡Tenemos la nevera! ¡Que si tú la abres con unas maletas! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale! ¿Qué más hay por aquí? ¡La cocina con sus botones! ¡Pip, pip, pip! ¡Vale! ¡Tenemos cocina y todo! ¡Aquí tenemos teteras y todo! ¡Y más! ¡Latitos y todo! ¡Mira que monos de forma de corazón! ¡Hay muchos más de teteras! ¡A ver, pero a mí lo que me... ¡Mira! ¡Tiene salón esta casa! ¡Esto lo he hecho! ¡Estoy alucinando! ¡Mirad qué mega salón! ¡Hemos hecho un saca! ¡A ver si adivináis! ¡Son unas cajas muy resistentes! ¡No, no, ya lo veo ya! ¡Uf! ¡Y con una tele aquí y todo! ¡Ole! ¡Es que tenemos luces de LED aquí y todo! ¡Qué chula! ¡Y nuestra mesa aquí y todo! ¡Estamos para comer! ¡Vale! ¡Esto es el salón! ¡Esto que tengo! ¡La cocina, la nevera y el lavabo! ¡Mirad! ¡Mirad aquí! ¡Y aquí tenemos! ¡No puedo creer! ¡Mirad! ¡Hala! ¡Estamos la habitación! ¡Oh, my God! ¡Aquí tenemos una sorpresa! ¡Wow! ¡Qué bueno que nos haces con todo esto! ¡Ya lo veréis! ¡Sorpresa! ¡A ver! ¡Yo he visto aquí unos botones! ¡A ver! ¡Es para la noche, ¿no? ¡Oh, qué bonito! ¡Son unas lucesitas! ¡Mirad! ¡Aquí tenemos los dos últimos libros de Tarte Vlogs! ¡Y el de la ratita! ¡Oh, ma! ¡El último! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Mira cómo aguanta! ¡A ver! ¡Túmate en tu cama! ¡En verdad es una cama! ¡Tiene un colchón y todo! ¡Aguanta un montón! ¡Aguanta! ¡Dos personas! ¡Yo no me movería mucho, eh! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Cierra la puerta! ¡Que entra el frío! ¡Mire ya! ¡Que la ha abierto Alma! ¡La ha abierto Alma! ¡Alma! ¡Alma ahí entra y sale cuando quiere! ¡Vale! ¡Pero mira, chicos! ¡Qué súper mega salón! ¡Que me gusta mucho, eh! ¡Bueno, a ver! ¿Qué estáis viendo aquí? ¡Hola! ¡Estamos viendo el segundo capítulo! ¡Pero un momento! ¡Mira! ¿Quién es este chico tan guapo? ¡Hola! ¡Mira qué prendas corto! ¡Hola! ¡Mira qué prendas corto! ¡Ala con este es feo! ¡Ala con este que queda bien ese corte, eh! ¡Se ha cambiado! ¡Bueno, a ver! ¡Vamos a empezar! ¡Yo me voy a ir a dormir a esta cama! ¡No! ¡Ahí vamos nosotras! ¡No! Entonces me voy a ir a comer a... ¡Vale, vale! Me voy a tumbar aquí en este salón. ¡Lo como mola! ¿Tú crees que aguantar a tu peso? ¡Chicos, me voy a tumbar! ¡Quién quiere entrar! ¡Oh! ¡Pero eso está genial! Es un poco duro, eh. Pero aquí estamos viendo... ¡Pero yo tengo hambre! ¡Ala! ¡Hay que comer! ¡Mira! ¡Vamos a comer! ¡Eh! ¡Cosmilla! ¡Mira! ¡Alma entra por ahí! ¡Mira! ¡Una ventana! ¡Por la mañana! ¡Para ver! ¡Qué bonito! ¡Para ver McLaren! ¡Para ver McLaren! Imaginaos que estoy durmiendo y digo... ¡Es bueno! ¡Abre la ventana! ¡Abre la ventana! ¿Qué día hace hoy? ¡Tachán! ¡Hace sol! ¡Hace sol! ¡Hace un sol increíble, chicos! ¡Qué bonito! Oye, ¿no tenéis hambre? Porque yo también tengo hambre. Yo tengo hambre. A ver, queremos comer. ¡A ver, chicos! ¡Queremos comer! ¿Qué hay para comer? ¡Tenemos unas patatas! ¡Oh, my gosh! Bueno, yo lo traigo todo. ¡Empezamos! ¡Fa! ¡Oh, my gosh! ¡Esto me gusta mucho! ¿Dale a like a este vídeo? ¿Sí, realmente? ¡No puedo! ¡Me encantan los gusanitos! Yo quiero ver un poco... ¡Uy, mi lea! ¡Mira qué gracia te ha puesto ahí! ¡Ah, sí, es verdad! Tengo que saber una ruta. ¡Wow! ¡Venga! Yo, pensando una cosa, chicas... Creo que el duende de Navidad se ha intentado escapar del envoltorio que tenía. Porque yo no lo había abierto. ¡Mira! A ver... Estaba aquí. ¡Mira! ¡Mira! ¡No lo puedo creer! ¡Había un palo encima! ¡Vamos a verlo otra vez! ¿Lo queréis ver entero o no? ¡Oh, my gosh! ¡Dios! ¡Oh, petajeta! Cherry. ¿Te pongo un poco por la lengua? Sí. ¡Ay, que se está cayendo todo! ¡Y las patatas! ¡Mira, escuchar! ¡Silencio! ¡Pero ahora sí que no lo vemos, eh! ¡Hola! ¿Cómo se llama esto? A ver, a ver... ¡Haceme R! ¡Oh, my God! A ver, atención, chicos. ¿Veis estas pulseras? Son las que forman parte del sorteo. Que os vamos a enviar. Cinco de blancas que brillan por la noche, que luego enseñamos. Y cinco de las negras, que lo que brillan son las letras. A mí me gustan más las blancas. Lo vamos a poner en Instagram. Pero necesitamos vuestra ayuda para que recibáis diez pulseras, cinco de cada. Que son una auténtica maravilla que no sepan conseguir en ningún sitio. Y además, la dedicatoria personalizada para vosotros. O sea, es que eso es vuestro nombre. ¡Hombre! ¡Ah! ¡Se ha ido la luz! ¡No! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¡Uy! ¡Se había ido la luz! ¡Se ha pasado! ¡Se ha pasado como... 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 ¿Pero cómo ha podido ser? Habrás tocado mi pierna. ¿Pero qué habrá pasado con las luces? Luis, ¿has pagado la factura de la luz? Hombre, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí no? ¡Pues no, vamos a hacer nada, comisiones! ¡Vamos a la chucha! ¡Luis! ¡Cuida! Es que están... ¡Ah, muy duro! ¡Luis! Hemos acabado de comer, nos hemos comido casi todas las chucherías y ahora toca... ¡Oh! Vamos a hacer... No, 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 no vamos a dormir ahora. Vamos a pintar. Vamos a decorar. Vamos a decorar nuestra caseta para que sea... Vamos a decorar la casa. Para que sea... Vamos a pintar por dentro porque es que este color marrón no nos gusta nada, chicos. Dibuja un cuadro, Claudia. Yo voy a pintar algo aquí, la zona del comedor. ¿Qué pasó? Mireia, ¿tú qué vas a pintar? Corazones en el comedor. ¡Ay, no! No, a ver, corazón del comedor lo pintó en el 24 horas haciendo robot y se volvió loco poniendo corazones por todo el comedor, ¿no se acordáis? ¡Ah, es verdad, es verdad! Yo creo... ¡Hala, sí! ¡No me hagan! ¡Luis, no te emociones! Es que el amarillo es muy molón. Voy a hacer un sol aquí. ¿Dónde ponemos? ¿Cómo lo hacéis? Un sol. ¿Lo vas a hacer, en serio? Claro. Mirad, qué artista estoy hecho. ¡Ah, qué bonito! Pero esto es un solo, un círculo amarillo. Mira, que no, espera, que le faltan los rayos de la luz. A ver, Claudia, ¿qué estás haciendo tú por aquí? Mirad cuánto he puesto el pincel. Pero, o sea, me dio el pincel hasta el final. Voy a poner exit, como aquí, aquí, y muchos... Y en color azul. Azul. Mira, ¿ves qué original? A ver, Giselle, ¿qué tenemos por aquí? Estoy haciendo unos popós porque es el váter. ¿Estás haciendo cacas en el váter? ¡Ah! ¡Qué viles estoy dibujando, además, en rosa! Estoy poniendo gelo. Mira, mira qué es lo más guapo he hecho. ¡Ah, muy bien! Ha quedado súper bonito, ¿eh? Es verdad. Mira que no lo tenía todo... Es que era pintor. Es un dibujo muy, muy, muy creativo. Es un dibujo, Mireia, pone gelo. Pero, ¿para qué pone gelo ahí en vez de hacer un dibujo? ¡Oh, my God, Claudieta, qué chulo! Ya la voy a hacer como así en un recuadro. Mirad qué bonito, ahí me está guiando. ¡Qué bonito! Voy a poner toilet. Toilet, la has hecho como toilet. Pero bueno, ¿qué hay por aquí? Voy a hacer un huevo frito. ¿Un huevo frito azul? Yo nunca he visto un huevo frito azul, ¿eh? Que lo de dentro lo voy a cambiar de color. ¿Quién ha hecho esas estrellas por ahí detrás que estoy viendo? ¡Estoy haciendo soles, chicos! Luis ha vuelto loco y está poniendo todas las paredes de nuestra casa de cartón llena de soles. ¡Guau, qué bonito, Giselle! He decorado el cacho... El cacho Luis. Y aquí hay unos corazones, y aquí... ¡Ay, qué susto! No os perdáis porque en unos momentos vais a ver la magia que vamos a hacer. A ver, por aquí... ¡Exit! ¡Oh, Claudia! Voy a poner aquí salida. ¡Ay, aquí también está decorado por Luis! ¡Ha llegado el súper momento! ¡Sí! Mirad las pulseras, un momento, mira. Mira. ¡Guau! Y estas molan muchísimo porque, mira, ¿ves? Pone el nombre. Sí, 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 se ve. ¡Hala mucho! ¿Veis todo lo que han pintado Giselle y Claudia? ¡Oh, oh! ¡Atención! ¡Mi silla! ¿Qué ha pasado? Esta sí es muy pequeña, mira. Vale, pues vais a alucinar cómo se ve con la luz ultravioleta. ¿Estáis preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira qué bonito! ¡Hola! ¡Mira, he hecho! ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Oh, my God, chicos! ¡Mira! ¡Qué pasada! ¡Mira! 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 ¡Mira, super bonitos! ¡Y arriba el techo que hemos pintado! ¡Hola, qué bonito! ¡Y he hecho una luna aquí! ¡Hola, mira la entrada! ¡Qué bonita! ¡Qué pasada! ¡Hola, cómo brilla el dedo! ¡Claudia! ¡Mira tu dedo! ¡Pareces de té! ¡Ulo! ¡Ay! ¡Hola! ¡A ver, yo también quiero! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira, espera, espera! ¿Te pito? ¡Venga, va! ¡Que me ha de pintar! ¡Mira, mira, mira! ¡Mire! ¡Me está pintando Claudia! ¡Pintame la nariz! ¡No, pero la amarilla no! ¡Hola, cómo! ¡Hola! ¡A la nariz, pareces estos de las tribus! ¡Hu! ¡Ha! ¡Hu! ¡Hu! ¡Ha! ¡Te pito con la versión! ¡No, no! ¡Espera, espera! ¡Mira! ¡Hola! ¡Oh! ¡Te pones visto! ¡Oh! ¡Claudia, ¿y tú qué? ¡No, no, no! ¡Y tú, Mireia! ¡Yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡A la nariz! ¡Uy, uy! ¡Mire, no te muevas! Bueno, chicos, os quiero decir algo. Nos toca ir a dormir porque si no, no vamos a poder pasar. Pero, ¿cómo vamos a dormir con esta cara tan maquillada? ¡Claro! ¡Ay, verdad! ¿Qué hacemos? ¿Hay que desmaquillarse? No, no, yo me voy a dormir así, chicos. ¡Mi cama! ¡Imagín mi cama! ¡El unicornio! ¡El unicornio! ¡Hola, cómo brilla! ¡Me voy a dormir con otro unicornio! ¡Ay, no, mamá! ¡El unicornio! ¡Mi casa! ¡Este es mi casa! ¡Hola, qué bonito se ve! ¡Mirad! ¡Me encanta el efecto de ahí porque es como todo... Luis! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, Mireia? ¿Qué me parece que por ahí? ¿Cómo por ahí? He visto como si alguien nos estuviera observando. ¡Unos ojos! ¡Sí, unos ojos! ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién es? ¡Hola, es Alba! ¡Mire, mire, mire! ¡Que no, que no, que Alba! ¡Ah! ¡Cando golpes a ellos! ¡Vámonos por ahí! Chicos, les voy a gastar una broma. Voy a poner estos ojos por este agujero y se van a pensar que está mirando a alguien. ¡Shh! ¡Silencio! 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 ¡Hola, my God! ¡Chicos! ¡No podemos salir, no podemos salir porque no sabemos quién hay ahí fuera! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Ayudadnos, por favor! ¡Sí, chicas! ¡Nos dejen los comentarios, ¿qué hacemos? ¡Oh, my God! ¡Mira quién es! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Oh, my God! ¡Ah!